Poco tempo, poco tempo, poco tempo, yo, yo, free parteros, yo, 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 miro al micro y exploto como el Vesubio, usando el freestyle como interludio, se ve uno que esperando se murió, yo los mato en escenario, en la calle y en el estudio, yo mato al zorro, haciendo freestyle, pensando en el borro, y todo en casa de mi hermano, no sé si coleccionan más botines o pianos, serio, frente a la MPC, los reyes siguen a esta estrella a los que ha vuelto a nacer, están buscando sus billetes de 100, nosotros estamos grabando canciones por puro placer, placer como un paseo en bici, regalando canciones en tiempos de crisis, vendrán raperos a contarte todo el cuento, no existen billetes de 200 que compren mi talento, Yo sé la mierda que te traes, cuando has escuchado en mis canciones que apoyan la high, más hardcore que Odisea en el lodo soy yo, yo y los comentarios de tu foro. And why can't you be man of love, to tell me where you're coming from? It's the world's greatest.